hola hola bendiciones por aquí madrina 8 de eeuu texas en esta ocasión les voy a hacer un vídeo para el signo de aries perdónenme si me he estado demorando mucho pero de veras he tenido muchísimo trabajo recuerden todos que para las consultas privadas deben hacer cita por el whatsapp signo de más 1 956 202 5993 así que vamos a ver qué nos prepara el día de hoy para el signo de aries dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad sea en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándonos hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes estar en tentación más líbranos señor de todo mal amén jesús bueno lo importante ahora mismo es ver qué qué está pasando vamos a ver qué qué está pasando para el signo de aries dice tienes que estar muy tranquilo aries dice ahorita mismo has tenido un mal tiempo yo diría vas has tenido no las cosas no están bien las cosas no han estado bien para ti ok dice vas a necesitar un poco de paciencia un poco de tranquilidad tienes que escuchar un poco a los demás tienes que escuchar un poco el consejo que te dan tienes que liberarte un poco de carga yo te veo demasiado estresado demasiado cargado tú tienes culpas que está llevando que no son sólo culpas tuyas así que que todo el mundo agarre lo que le corresponde tienes que limpiar un poco tu mente dice lo que me administra limpia un poco tu mente de pensamientos negativos porque estás cargando te tú mismo o tú misma si tú tienes un espíritu que se presenta tiene un espíritu congo un negro curandero este personaje hace que tu salud mejore sabes esta persona sabía mucho en vida de plantas esta persona te trae mucha 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 buena salud este espíritu sí señor dice este espíritu que no te venden y te prestan y te regalas tienes que tener mucho cuidado con un embarazo todas estas áreas que están en tiempo todavía de ser mamá pues mucho cuidado con un embarazo también yo yo veo que hay algún papeleo no sé si es que tienes problemas con tus hijos para con el padre no sé o si es que vas a adoptar un bebé yo veo que hay algún problema con papeles con respecto a hijos ok tienes que empezar a dejar un poco tus preocupaciones y pensar más en eso que te administra en tus seres guías en tu espíritu en todo lo que te cubre y te guarda porque tú tienes muertos que son fuertísimos simplemente tienes que atenderlos tú eres una persona que estás destinado para la religión para que sepas mira aunque ahorita mismo todo parezca un caos aunque ahorita mismo parezca que el mundo se va a acabar siempre hay un plan para ti ok tú siempre vas a buscar una salida para poder salirte de esta situación de este problema en que estás metido ahora definitivamente dice la bendición de olofi te acompañe todos los días del mundo tienes que dedicarle aries un poquito más de tiempo a tus hijos no quizás tienes mucho trabajo quizás estás demasiado ocupada demasiado ocupado pero tus hijos te necesitan y tienes que tener una conversación con algunos de ellos una conversación honesta y de corazón dice mi muerta tú tienes que volver a reencontrarte con tus hijos esa es la palabra o no sé si tú estás anhelando tener un hijo o hay algunas áreas que están deseosas de tener un bebé o estás queriendo mucho a un sobrinito o a un hijo de alguien más tú eres una persona que eres muy sobreprotectora ok tú sobreproteges a la familia pero sin embargo a veces todo no es el dinero a veces todo no es la atención a veces necesitamos tiempo tiempo de calidad con nuestros hijos con nuestros familiares tienes que tratar de pasar un poquito de tiempo con ellos a partir de ahora quiero que veas en orden tus prioridades y quiero que tomes decisiones correctas porque estás gastando dinero en cosas que no tienes que gastar tienes que tener tu vida alineada necesitas alinear tu vida desde no tienes una mascotica en la casa búscatela ok dice la muerte está rondando tu casa tienes que buscar un pajarito ok compra un pajarito y ponlo dentro de tu casa este pajarito siempre te va a avisar cuando esa señora esté dando vueltas de tu casa compra un pajarito y ponlo a vivir dentro de tu casa uno dos tres lo que tú quieras y un perrito si puedes siempre tengo un perro en casa definitivamente tienes que tener una mascota en la casa tienen ahorita mismo cambios en tu vida y ahorita mismo yo veo aries que tu cabeza está llena de dudas de incertidumbre, de preocupación tienes dudas hasta cómo va a ser tu futuro y más que duda tienes miedo yo te voy a decir algo es bueno preocuparse es muy bueno preocuparse pero sin embargo tu camino va a ser un poco trabajoso pero vas a alcanzar esa luz al final del túnel va a haber un cambio en tu vida vas a hacer cosas religiosas dice va a haber un cambio grande en tu vida definitivamente tienes que despojar tu casa tienes que despojar tu trabajo tienes que hacer cosas no guardes más cosas viejas no guardes cosas rotas no guardes vienes quebradas ok no dejes que en tu casa haya hoyos porque se esconden los muertos oscuros bota todos los adornos que estén rotos platos que estén rotos vasos que estén rotos cajas llenas de ropa vieja saca todo eso de tu casa no guardes maletas debajo de la cama y si por casualidad hay un espejo roto en tu casa échale agua y sácalo de tu propiedad todos los que están escuchando a partir de hoy si un espejo se rompe en la casa échenle agua fría y lo sacan afuera de la casa porque ustedes saben que esto significa 7 años de mala suerte hace un tiempo que has pensado en remodelar la casa y no lo haces hay cosas en la casa que están rotas y no lo has arreglado es hora de cambiar de color tu casa yo digo que tienes que ponerle más blanco para que haya pureza para que haya paz para que haya tranquilidad porque ahorita mismo en tu casa se necesita paz se necesita tranquilidad definitivamente lo necesitas de un modo desesperante y este color blanco va a traer ese reflejo que necesitas yo veo que hay algunos aries que están pensando en mudarse también o tienen un nuevo hogar se han mudado recientemente es posible que se te presente esta oportunidad quizás de trabajar en otro lugar donde tengas que moverte con todo y familia también es posible que alguien venga a vivir a tu casa de otro lugar esta carta muestra que hay una persona que se va una persona deja la casa puede ser un hijo puede ser una pareja pero alguien se va a ir de la casa va a haber un incremento en lo que es el romance en tu vida ok es posible que después de esta salida haya armonía en tu hogar y se van a resolver unos problemas que estás teniendo con unos vecinos tuyos ok dice hay unos vecinos tuyos que no te tragan dice vas a tener vas a solucionar estos problemas con esas personas ahora mismo tienes que poner tu mente y tienes que poner tu vista en el futuro tú ahora mismo estás pasando por una situación difícil situación que tienes que pasar no se puede desaparecer hay que vivirla esta situación hay que vivirla y hay que buscar soluciones para el futuro tú tienes que romper definitivamente con el pasado y si hiciste algo en el pasado que no tenías que haber hecho no lo vuelvas a repetir en el futuro porque van a haber consecuencias nefastas tú eres una persona la mayoría de las veces que eres transparente tú eres una persona que dice lo que piensa a ti no te importa caerle bien o mal a nadie pero tienes que saber usar una combinación debería yo de leerme esta carta para mí misma definitivamente porque yo también soy así y soy escorpión yo lo mío es al pan pan y al vino vino pues aria parece que tú también eres así tienes que tratar de usar una una combinación entre decir la verdad entre decir lo que piensas sobre una persona porque en ocasiones pues puedes caer feo puedes caer mal a mí realmente no me importa a mí yo soy sincera yo digo lo que pienso tienes que crear un poco de límites en tu vida yo creo que tienes que crear límites porque hay personas que se han sobrepasado pueden ser amistades pueden ser parejas dice las personas se han sobrepasado dice que lo que me administra que tus relaciones fallan porque es que no sabes cómo dejarte amar para que la persona te quiera para que la persona te ame tienes que ganártelo ok no tienes que comprar a las personas que están al lado tuyo no tienes que mentir a las personas que están al lado tuyo ok las personas tienen que quererte y amarte por lo que realmente eres por lo que realmente provocas como persona no si tienes o no tienes dinero o si puedes o no puedes dar y si tú tienes que tomar algún tipo de decisión decisiones profundas ok son decisiones que te pueden poner vulnerable hasta un cierto punto tú tienes que darte otra oportunidad ok ojalá y esta otra oportunidad esté en tu vida aries vuelve a salir del embarazo es posible que salgas en embarazo aquí veo que hay muchos aries que van a asumir el riesgo definitivamente este embarazo lo vas a asumir en riesgo es posible que no estés con la pareja tienes que hacer un cambio en tu vida pero un cambio que sea audaz de un día para otro ya es listo tienes que empezar a quererte tal y como eres y no hacer las cosas para agradarle a los demás tienes que apreciar tu cuerpo apreciar tu pelo apreciar tal y como eres ok porque no te importe lo que piensen los demás aries yo te siento como que tú tienes una culpa como que tú has hecho algo mal como que tú has hecho algo mal con alguien y esto tú lo quieres compensar esto que tú hiciste te martiriza di y noche tienes que sentarte y reflexionar un poco sobre las cosas que vas a hacer y sobre las situaciones que pueden venir en un futuro en tu vida es posible que tú hayas hecho cosas sin querer pero sin querer queriendo has lastimado a más personas y tú no sabes al final cómo iba a quedar la situación cuando tú logras este perdón tú te vas a liberar y vas a aceptar tu error ok y vas a brillar nuevamente porque las situaciones malas no son para siempre Aria las situaciones malas vienen a tu vida y se van tienes que buscar ayuda ok ayuda para que te ayuden definitivamente tú estás llevando una culpa que estás llevando en tus espaldas porque te estás sintiendo como obligada o como responsable por algo por un hecho que hiciste que afectó a más personas a veces tu estado de ánimo está en el piso has perdido muchísimo muchísimo ego has perdido hay cosas muy poderosas en tu vida que son capaces de transformar tu vida y no me gusta esta palabra pero la carta lo muestra y te puedes quedar miserable te puedes quedar sin nada dice te puedes sentir preso en tu propia casa esta carta habla de también prisión esta carta habla de personas que están presas o pueden ir presos tú tienes una necesidad ahorita mismo de autovalorarte con urgencia el tiempo aprecia ahorita mismo tienes mal humor estás insoportable no hay quien te resista no hay quien hable contigo todo lo que está a tu alrededor te molesta definitivamente tú eres una persona que odia definitivamente mentir tú odias las mentiras pero te has envuelto en mentiras sin darte cuenta me gusta mucho esta tirada de aries dice mi gitana que tienes que a veces aceptar la vida como son las cosas como vienen y darle frente darle el pecho que no te reproches más por lo que pasó ni por lo que hiciste tú eres una persona que quieres vivir en una negociación todo el tiempo te piensas que todo es negocio la vida de las personas lo que quieres lo que haces lo que pierdes y por eso perdiste porque esto te trae malas energías no puedes usar a las personas como si fueran fichas de ajedrez no puedes jugar con los sentimientos de las personas como si fuera un negocio porque dice mi muerto aquí esto te trae oh sombo libera tus cargas ok las tienes que liberar para poder sentirte satisfecho para poder sentirte libre en un momento determinado de la vida dice tú esta carta muestra que tú estás falta de amor por más que quieras decir estoy bien estoy bien tengo esto tengo tres mujeres cuatro o cinco mentiras estás falta de amor muy en tu interior no hay amor no hay cariño hay una carencia muy grande de amor ok dice tú estás colmada o colmada pero de maltratos y de mala forma yo te voy a dar un consejo pon la mano en tu corazón ahora mismo que me estás escuchando pon la mano en tu corazón y cierra los ojos respira profundo respira y respira gratitud respira amor propio ok respira a la larga distancia donde tú estás en ese encierro respira un abrazo muy fuerte de esta hija ochun que no se vende ni se presta ni se regala esta hija ochun que es todo corazón lealtad y firmeza a la distancia te mando un abrazo para todos esos aries que lo están necesitando tú eres una persona que en ocasiones no le muestras compasión a nadie tú eres una persona aries que necesitas tener un poco más de ternura un poco más de amabilidad un poco más de cosas lindas en tu corazón salte ese ciclo vicioso en el que te has metido sin darte cuenta definitivamente te has metido en un ciclo vicioso en el cual vas a tener resultados que no son los que tú quieres yo digo que viene viene una unión una colaboración contigo es posible que alguien hay una asociación contigo primero pregúntale a tus muertos lo que tú vas a hacer cuidado con quien tú confías no vuelvas a cometer los mismos errores dice que va a venir armonía para ti en un tiempito yo le doy un mes tu vida va a cambiar ok va a haber un cambio en tu vida tu familia es posible que tu familia te apoye es posible que tu familia en un momento determinado te brinde la mano cuando tú menos te lo imagines tienes tienes que actuar con mucha tienes que estoy grabando tienes que actuar con mucha paciencia con mucha calma con mucha precaución definitivamente las cosas las cosas que estás haciendo están mal Aries yo veo bueno no sé dice mi espíritu dice el espíritu que me administra ahora mismo dice que dice que hay algo de tu niñez que te está perturbando hay algo que tu niñez que no te está dejando ser feliz y hay algo que te duele mucho algo te pasó en tu niñez no sé qué cosa es Aries no sé esta conexión tan fuerte que tengo hoy ok y todos estos Aries que le llegue mi mensaje por favor escríbanme escríbanme porque hay muchas cosas que hacer hay muchos cambios que hacer hay heridas en tu corazón pero son heridas de la niñez dice que es posible que tu niñez no haya sido nada fácil es posible que en tu niñez te hayan abusado y quizás no físicamente pero sí mental y psicológicamente tu niñez dice mi espíritu no fue nada fácil y estoy toda herida ahora que tú eres adulto adulta te cuesta un poco ser bueno con las personas ok en este momento hay algunos Aries que están reflejando cómo fueron con ustedes en la niñez dice hay algunos Aries que han perdido mucho peso mucho están muy delgados también hay otros que han agarrado mucho peso se han ido desde la balanza totalmente de lo que son sus libras en su cuerpo yo te voy a dar un consejo dice mi tajose dice este negro que me acompaña aquí al ladito mío dice que no trates de imitar a nadie no imites a nadie ¿sabes por qué? porque tú tienes tu propia estrella imitarte da un sombo imitar te pone en malas tú tienes tus dones tú eres una persona de cabeza tú naciste para ser rey para ser reina tú eres una persona que puedes brillar solito solita no tienes necesidad de que nadie te haga brillar tú puedes llegar hasta donde tú quieras pero tienes que cambiar no permitas que nunca nadie te opaque tú siempre mantente alerta con esos amiguitos que te echas que realmente son enemigos ocultos que andan en tu propia casa ok son enemigos ocultos que están entre tus falsos amigos entre esas personas que se ríen y por atrás te están dando la puñala tienes que guiarte por tu subconsciente porque siempre va a haber algo siempre va a haber un bichito que va a caer encima y ese bichito te va a decir esto está pasando esto está fallando y sin embargo tienes que definitivamente tienes que que ponerte analizar cada una de las personas que están alrededor tuyo porque a veces las apariencias que tú tienes o a veces las cosas que tú crees no es como tú te lo piensas ok definitivamente tienes que tener mucho ojo con las personas que se están acercando a ti mucho cuidado con esto ok tienes que abrir los ojos bueno tuve que una pequeña interrupción pero ya vamos a continuar bueno Aries definitivamente tú vas a tener que perdonar a alguien o alguien te va a tener que perdonar a ti para que tú puedas renacer como persona nuevamente porque tú necesitas liberar esa carga que tú tienes ok tienes que liberarla para que puedas volver a ser quien tú eras en un principio necesitas liberar esa parte de tu vida vamos a darle un poco de agua de vino como sea el 5 vamos a barajear un poco estas cartas a ver si cambia un poco mira dice aquí que tienes que tener cuidado con un amante no sé si es que tú tienes un amante o que tu pareja puede estar siéndote infiel de alguna manera porque sale aquí pues que hay un amante en la relación también veo que esta persona tú le haces regalos o alguien le hace regalos caros a esta persona dice quizás esto te traiga melancolía quizás esto te traiga tristeza ok es posible aries que tengas un niño chiquito en este momento y pues te pongas a pensar y te sientas un poco triste esta persona o vas a conocer una persona que viaja una persona que va a algunos lugares a hacer negocio dice hay una persona mayor que te da muy buenos consejos una persona que te quiere que te admira mucho ok dice también que tú te estás en ocasiones esforzando demasiado por querer hacerte por querer hacer todo las cosas que puedes y las que no puedes y dice esto te puede traer consecuencias te puedes enfermar hay que tener mucho cuidado porque quizás estás haciendo demasiado peso peso que no puedes hacer haz las cosas que realmente te pertenecen las que no ya te lo dije no lo hagas dice tú has estado en estos momentos pidiéndole mucho a todo lo que existe tú estás en un momento de que has tocado el fondo estás a punto de tocar lo dice tú le pides a Dios le pides a los espíritus le pides a los muertos le pide a quien sea a tu familia si la tienes fallecida a tu madre si la tienes fallecida le estás pidiendo mucho a todo lo invisible para que eso que tú quieres que te dé venga y si estás muy pensativo muy estás analizando mucho la situación dice es posible que conozcas una persona que es un militar una persona que viste uniforme esta persona la vas a conocer pero esta persona viene y va ok esta persona la vas a conocer pero esta persona te va a dejar suspirando esta persona te va a dejar o sea no va a poder quedarse contigo esta persona tienes que cuidarte de una enemiga que tiene el pelo corto es posible que lo tenga caoba o medio rojizo esta persona es una enemiga mortal ten mucho cuidado esta persona te vigila para llevar chisme esta persona te está vigilando dice es posible que tengas una reunión familiar con tus hijos después que tú leas este tarot mío dice vas a hablar con ellos te vas a sentar y vas a conversar dice viene una noticia o viene un documento un papel va a llegar a la puerta de tu casa ok lo va a traer alguien un papel una noticia algo que tú estás esperando ok yo veo algo de papeles dice hay dinero encima de la mesa ok hay mucho dinero en juego dice la falsedad aquí está la carta de la falsedad esto te muestra que las personas que te rodean son falsas o que tú puedes haber sido falsa o falso en algún momento con alguien dice no dejes que nadie te haga de criada no dejes que en tu casa te abusen de esa manera no lo dejes ok cada quien que haga su labor no estés haciendo las cosas que tus hijos si son grandes pueden hacer ok no porque tú no le estés prestando quizás el tiempo necesario no porque no estés en casa porque estás trabajando ellos van a tratarte como criada no cada quien tiene que ayudar cada quien tiene que poner un granito de arena en las cosas ok estás muy pensativa dice tienes deudas esta persona tiene la mano en la cabeza esta persona tiene mucha preocupación y es posible que tenga dolores de cabeza ok dice algo que estaba concluido algo que estaba firme algo que se había construido con mucha precaución dice se ha derrumbado de un momento a otro dice esto se cayó se derrumbó si señores dice ten mucho cuidado no dejes velas encendidas en la casa puede haber un incendio puede haber un fuego y lo puedes perder todo dice puedes caer en la cama puedes caer en una enfermedad o en una profunda depresión dice hay personas que se alegran cuando tú te enfermas las personas festejan y se alegran definitivamente ok vamos a ver que hay para estos aries que están en estos problemas en estas situaciones vamos a hablar para los aries que están divinos que están con su pareja y que quieren algo para el futuro y que no están tan enredados como esto espero que todos no estén igual y que realmente puedan salir adelante dice va a haber un reconocimiento va a haber una alegría viene un éxito un viaje con éxito para algunos aries va a haber una reflexión constante a un asunto del pasado dice también es posible que se corte una relación o que se termine una relación vas a tomarte un tiempo para reflexionar porque ahorita mismo después que esta relación se termine no vas a tener ningún interés en seguir con otra vas a tomarte un tiempo para descansar un tiempo para meditar y para tomar unos un tiempo un tiempo para ti ok dice definitivamente va a venir un éxito también en la felicidad vas a tener abundancia hay algunos bueno menos mal que cambió esto porque de verdad que estaba triste dice viene abundancia para ti dice hay una persona que se va a ser independiente una persona que ya quiere ser autosuficiente dice esta persona está con deseos de complacerse ella misma o el mismo estás con deseo de poder ser independiente para poder tomar tus propias decisiones y pues gastar el dinero en lo que te plazcas en lo que tú quieras ahora mismo tienes mucha confianza en ti y eso es lo que tienes que disfrutar disfruta esa confianza que tienes tú eres una persona muy generosa tú le das a las personas necesitadas dice tú tienes que pagar una deuda que tienes o alguien te va a pagar una deuda que tiene contigo alguien te debe algo o tú le debes algo a alguien y si prestaste dinero no te lo van a devolver ok así que tu o sea tu tu amabilidad tu generosidad de haber sido bien con esas personas de haberle prestado dinero a esas personas en el momento que lo necesitaron dice Olofi te lo va a recompensar pero estas personas no simplemente no te lo van a agradecer yo veo que va a haber un cambio drástico en tu vida y hay posibilidad de que pierdas a alguien ok hay posibilidad de que alguien se enferme de una enfermedad terminal o de que algo una tragedia fuerte suceda esto va a cambiar tu vida así que déjalo malo atrás y pon cosas buenas en tu presente limpia tu camino que es lo que necesitas tú eres una persona muy apasionada cuando realmente te enamoras ok pero te cuesta mucho trabajo realmente entregar tus verdaderos sentimientos cuando quieres a alguien puedes tornarte un poco un poco confusa la situación pero también cuando quieres a alguien vas directo al grano tú quieres y quieres estar con esa persona pero haces las cosas difíciles definitivamente eres a alguien a ti las cosas mientras más difíciles se pongan pues más te gustan realmente las cosas fáciles para ti no tienen cabida porque tú eres una persona que le gusta sacrificarse por lo que realmente quiere porque si no te vas a sacrificar pues entonces para qué lo quieres así así mismo y de fácil las cosas mientras más difíciles se ponen pues más interesantes digo yo definitivamente bueno Aries dice que tienes que aprender a vivir un poco la vida con un poco más de moderación que tienes que aprender a equilibrar un poco lo que es tu mente con tu corazón porque esto ha estado un poco en desequilibrio la justicia divina está de tu lado porque tú en ocasiones has sido una persona justa ok y como tú eres justa pues la justicia divina está de tu lado a pesar de todas las cosas es posible que te estés sintiendo como atrapado como encerrado es posible que no encuentres salida a algunos problemas que se te están presentando lo peor de todo esto sabes que es que es brujería tienes que limpiarte alguien te está observando de lejos una persona que te envidia mucho una persona que te maldice muchísimo esta persona exagera todo dice las cosas no están tan mal como tú te piensas están peor pero no tengas miedo no tengas miedo porque vas a salir adelante con dificultad y con esfuerzo vas a salir adelante tienes que soltar tu pasado porque en tu pasado hay cosas que te perturban tienes que superar los errores y aprender de ellos para que no vuelvas a cometer los mismos errores ok en estos momentos tienes varias ideas o varias opciones que están en el aire también te sientes desanimada te sientes desanimado estás muy deprimido alguien rompió contigo o tú rompiste con esta persona pero dice tú tienes otras opciones tú tienes otras opciones pero no las quieres tú quieres que esta persona regrese a ti porque es posible porque es posible que tú le hayas fallado a esta persona o esta persona te falló a ti en un momento determinado ok dice es posible que esta persona regrese a ti a pedirte perdón y tú se ve que estás muy pero muy dolido o muy dolida ok pero esto esto lo vas a superar esta persona tú necesitas que regrese y hablar para cerrar este ciclo para romper esto que se quedó a medias ok es posible que esta persona se haya ido de tu vida sin decirte por qué o qué pasó y sin embargo tú te has quedado en ese pasado que tú necesitas romperlo tú necesitas cerrar ese ciclo para comenzar una nueva vida porque hay más cosas en adelante tú necesitas tener un viaje una aventura después que salga de toda esta situación hay un viaje que viene para ti mi amor ok y pues nada hasta aquí la consulta para el día de hoy para ti Aries buenos días donde es de día la buena tarde donde sea tarde la buena noche donde sea de noche que la bendición de Olofi todos los días del mundo te acompañe y que puedas tomar buenas decisiones y que todo se arregle